de noticias de C24 a Oscar Crespo Madrid, él es el director editorial para Costa Rica de The Business Year, que es un proveedor de información económica. Pero dejemos que sea usted mismo, Oscar, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Explícanos de qué se trata esto de The Business Year. Bueno, The Business Year es una firma de investigación. Nosotros producimos publicaciones anuales que son informes socioeconómicos sobre la realidad de cada economía emergente para resaltar las oportunidades principales de inversión. Nosotros trabajamos en los países principalmente con las agencias de promoción de inversión, como es el caso, por ejemplo, en México, ProMéxico, ProInvex en Panamá. Acá en Costa Rica nosotros somos los proveedores de inteligencia económica de CINDE, de ProComer, de Amcham y de la Cámara de Industrias. ¿Y a qué se refiere cuando hablas de proveedores de inteligencia económica? Perfecto. Entonces, como ya sabrás, CINDE obviamente recibe las misiones comerciales de posibles inversionistas en Costa Rica. ProComer obviamente promueve el comercio exterior. Entonces, ¿cuál es la información que reciben esas misiones comerciales? El paquete de información que prepara The Business Year, entre otros. Igual en ProComer con los 43 OPCs, que son los representantes de ProComer en el exterior, cuando están buscando hacer relaciones comerciales con Costa Rica, lo que reciben es justamente la publicación anual de The Business Year. O sea que es un instrumento que básicamente lo podrían utilizar eso, los inversionistas, las agencias internacionales que están pensando en hacer inversiones en un país determinado, en este caso de Costa Rica. Exactamente. De hecho, es uno de los métodos de consulta más importantes. La publicación, de hecho, del 2019 la va a presentar el mismísimo presidente, don Carlos Alvarado, y la introduce cada sector económico, su ministro, que lleva la cartera, y después se contrasta esa opinión con las opiniones y perspectivas de los líderes económicos y políticos de cada una de las instituciones de ese mismo sector. Entonces, por ejemplo, el sector energético lo introduciría el Ministerio de Ambiente y Energía, y después obviamente tenemos a compañías como el ICE, doña Irene Cañas está con nosotros este año, pero también compañías del sector privado, como es el caso, por ejemplo, de Sunshine. De esa manera, los inversionistas tienen el reflejo, tanto de la posición de instituciones públicas, como de la perspectiva de los líderes que llevan las compañías del sector privado. Fíjate, y además de ser una herramienta, ustedes tienen una variada forma o multiplataforma de presentar la información a sus usuarios. Sí, de hecho, nosotros somos desde el año pasado proveedores de inteligencia económica también, de plataformas como lo son la plataforma Acon de Thomson Reuters, la plataforma del terminal de Bloomberg, que es uno de los instrumentos más importantes para la banca, instituciones financieras, y para el factiva de Dow Jones. Nosotros obviamente hemos pasado por un proceso de transformación digital, ya que tenemos que estar más cerca de lo que son los nuevos tomadores de decisiones económicos y políticos a lo largo del mundo. O sea, que se presentan de diferentes formas, no solamente en una revista. Efectivamente, nosotros tenemos la edición física de la publicación, nosotros también distribuimos la edición digital, particularmente a este rango de personas que son todos de nivel C, es decir, los máximos representantes, los CEOs, redes generales de las compañías, nivel ministerial, a través digital, y al mismo tiempo tenemos boletines que enviamos para que ellos estén al día de lo que están pensando sus homólogos en otras partes del mundo. Fíjate, Oscar, importante, ¿no? Llegan en un momento a Costa Rica, en un momento coyuntural, histórico, donde se han tomado una serie de decisiones que van a impactar el rumbo de la economía del país. ¿Cuál es la perspectiva que tiene también The Business Year con Costa Rica? Bueno, de hecho, en la conversación que sostuvimos con el presidente, él fue muy, muy, muy vehemente en el hecho de que para él la reforma fiscal iba a ser una prioridad, ya que el país sufrió un proceso de mucha expectativa, tanto política como económica, los últimos dos años, que resultó en una desaceleración económica. Lo que nosotros hemos visto y nuestro pronóstico para 2019 es una recuperación significativa, ya que hay mayor confianza de parte de los organismos internacionales, el mercado en Wall Street y los organismos bilaterales que también están viniendo a Costa Rica tienen confianza en la capacidad de pago del gobierno para financiar lo que serían los proyectos más importantes de la nueva administración. Además del presidente de Costa Rica, que ya nos adelanta, que está en este estudio, ¿cuáles van a ser las otras personas que también van a aportar información? Bueno, nosotros obviamente vemos a los máximos representantes de todos los líderes del sector privado. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, como mencionaba, el caso del sector energético, vamos a estar con el ICE, con Doña Irene Cañas, cuando nosotros vemos al sector logístico, que es muy importante por la apertura en completo de la terminal de Moín, vamos a estar con Kenneth Walk, CEO de APM Terminals, ya estuvimos con Ovid De Jong, CEO y gerente general de Amega Terminals, que es el proyecto del terminal de Transshipments, y así en cada sector hemos visto a todos los líderes, hemos hasta viajado a San Marcos de Terrasú a conocer las historias particulares de compañías como Cope Santos, Cope Tarrasú, y tener directamente de la fuente las opiniones de estos líderes. Y además de estar en Costa Rica, ¿ustedes tienen operaciones en otros países o también hacen estos estudios, estas investigaciones en otras latitudes? Efectivamente, nosotros actualmente estamos presentes en 35 países a lo largo del mundo, principalmente con el enfoque en economías emergentes, a nivel de Latinoamérica estamos desde México hasta Perú, pasando por bastantes compañías, mucho énfasis en África, Asia y el Medio Oriente. Oscar, ¿cómo, si es una persona común, cómo poder accesar, cómo poder llegar a también recibir información de parte de ustedes? Bueno, para las personas comunes la publicación está disponible de dos maneras, pueden acceder a la publicación en sí, al PDF vía digital por un costo de 60 libras y también puede estar al corriente con las actualizaciones regulares a través de www.thebusinessyay.com Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces también de recibir esa información y además felicitarlo y agradecerlo porque también tenemos conocimiento de que ustedes establecen alianzas en los países con otros medios de comunicación, con centros de investigación económica, están bien activos con eso. Sí, de hecho, para nosotros tener sociedad con medios de comunicación y otras instituciones es crucial. En el caso de hoy en día acá en Costa Rica los tenemos ustedes, que son importantísimos para nosotros poder difundir mucho más los mensajes al largo de la región centroamericana. Tenemos, por ejemplo, asociación con AERIS, por ejemplo, del aeropuerto para que la publicación esté disponible en las salas VIP, ya que ese es justamente el target. El centro de convenciones ahora llevará y utilizará la publicación de The Business Year como material de referencia para ganar convenciones, congresos que vengan a Costa Rica. Para nosotros las asociaciones son esenciales justamente para que no seamos directamente nosotros, sino nuestros socios quienes además difunden y dupliquen la presencia de The Business Year a lo largo del mundo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Un placer, Gustavo, estén muy bien. Y aquí estamos a tu orden también en el Centro Internacional de Noticias de CB24 para llevarles las informaciones que... De hecho, próximamente, esta misma semana vamos a estar estrenando una entrevista que tú hiciste a el propio presidente Carlos Alvarado en Costa Rica, un poco haciendo referencia a todo lo que están investigando ustedes. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando con Oscar Crespo, Madrid, director editorial para Costa Rica de The Business Year, el proveedor de información económica que presenta una edición anual de recursos comerciales y de inversión para los países y en este caso está acá en Costa Rica haciendo esta investigación que va a tener en su última publicación desde el presidente de Costa Rica a altos funcionarios también del gobierno que son los responsables de tomar las decisiones en materia económica y financiera para el país. Amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.